Hola, muy buenas tardes, chicas, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Lissandra de Porcito, aún no me conoces por si es la primera vez que llegas aquí a Mundo Beauty Y chicas, el día de hoy les traigo la reseñita de los labiales, los Infinity Absolute, tanto el Rove Intense, que son dos fórmulas diferentes, una seca, la otra no seca Chicas, este me lo estuvo regalando mi amiga Sari, este lo estuve comprando yo, así que pues ya tengo mis opiniones, cabe resaltar que ninguno de los dos me gustaron Pero se los dejo en el video para que ustedes estén opinando y de igual manera, recomienden un labial de los de Lebel, Sison o Jessica Que ustedes crean que puede gustarme porque hasta el momento no ha habido uno que yo diga, wow, y las dejo con los tonos Vamos a estar probando dos tonos de estos labiales que son los labial Rove Intense y el labial Infinite Absolute La verdad es que no conozco las líneas, voy a estar cucleándolas, pero por ahí ya me dijeron las malas lenguas y las malas lenguas cesáreas Que este sí seca, este sí seca y este de acá no seca O sea, este no seca, este sí seca Así que, híjoles, vamos a estar probando este tono, este es el Iconic Red Chicas, a mí no me gustan los tonos naranjas, pero estoy viendo que este dice Red Vamos a ver qué tan naranja es Huele súper rico Se siente súper bonito este labial Y todavía traigo brillos de otro labial que ya les reseñé No soy tan fan de este color, chicas Pero siento que se ve bonito Creo que este tono le vamos a tener que hacer un maquillaje especial Vamos a ver qué... ¡Ay, huele riquísimo! Huele, huele, huele súper rico Estos son de la línea de los Infinity Absolute Estos que son color mate y full hidratante Pero... ¡Ay! Es que no se parecen No se parecen, chicas No se parecen a los que vi aquí Lo siento que se pegan un poquito Sí, sí, sí está secando Voy a esperar a que seque y regreso con ustedes Chicas, bueno, ya empezamos un poquito mal Tarda muchísimo en secar este labial Está muy bonito el color Sí, sí seca Se vuelve mate Les puedo decir que el color se ve bonito Pero... Se craquela Vean esto Esto no gusta Me lo retiro y regreso Chicas, este es el otro tono que les había mostrado Ahorita les voy a decir el tono Y... Este ya lo había probado, chicas Porque este yo lo estuve comprando Este tono yo lo estuve comprando, chicas Me gustó Sí, sí me gustó Seca No siento que seque del 100 Siento que sí se llega a mover Pero la fórmula Es mucho más cómoda Que este Ahora Vamos a hablar Uno es un regalo de Sari Y el otro es una compra mía Me da una lástima Que no me haya gustado Ni la fórmula Ni el color Y les voy a decir por qué Mi amiga Sari me lo mandó con mucho cariño Mucho, mucho cariño Yo sé Lo mucho que ella hizo Por estos labiales O sea, lo que ella gaste y todo Chicas, esto lo que me gusta Es que estos tienen como que un sistema de seguridad que truena Y los dos, eh Los dos lo tienen Ahí está Truenan Me gusta el empaque Sí, me gustan los colores De este lo siento muy chillón Yo siento que este si no lo hubiese usado yo Se lo hubiese dado a mamá Mi mamá es morenita, chicas O si no, yo también lo hubiera estado combinando Así como he estado combinando el Anna Nicole de Jeffree Star Que es un tono muy parecido a este Un tantito chillón Voy a tratar de hacer esa combinación Porque no quiero dar por terminado este labial ¿Qué les puedo decir? El primero no me gusta que sea pegajoso Que sea chicloso Y que termine en secarse muy tarde O sea, tarda muchísimo Es imposible para mí no hablar Y aún así no esté grabando Es imposible para mí Y de este segundo Es muy bonito el tono Pero sí se llega a mover tanto Que al momento de que se mueve Siento mis labios traslúcidos Ahora, ojo Les he dicho que de Saison No he encontrado un labial Por ahí mis amigas me están diciendo Prueba los Tattoo Sí, los voy a probar Recomiéndanme un labial de Saison Porque ni los Studio Look Me gustaron en lo personal Los Studio Look se me hacen Unos labiales muy muy caros Y igual tardan muchísimo en secar Son unos labiales que al menos a mí Yo soy sumamente desesperada Y les juro de verdad Que me gustan más los de Arabella Que se secan así Los de Jeffree Star que secan así Los de Too Faced que secan así O sea, y tengo los de Para mí son mejor los de Beauty Creation Que a los de Estudio Look Y están más baratos Chicas, lo que cuesta un labial De estos me sale más barato Un labial Estos andan en el rango De los 100, 120 Los he visto hasta los 150 Y los de Beauty Creation Me salen en 90 pesos En el centro Obviamente yo sé que revendidos Salen al mismo precio Pero de ti depende Si los quieres o no Los quieres usar Yo realmente ¿Qué les puedo decir De estos labiales? Es un meh Los voy a seguir probando Estas pues ahorita Por así decirlo Sería mi primera impresión No sé si quiera comprar más tonos Porque Me da miedito Y bueno chicas Yo me despido No sin antes Invitarlas a que si el contenido De este canal les agrada Me regalen su like Su comentario Su suscripción Y amigas No quiero que te sientas mal Simplemente es mi opinión Respecto al producto No respecto a tu regalo A tu regalo amiga Muchísimas, muchísimas gracias Y lo sabes Porque te lo he dicho siempre Que platicamos Que gracias Estoy muy contenta contigo Y con todo lo que me has regalado Y sabes que aunque no me hayas regalado nada Sabes que estoy muy contenta Con tu amistad Sabes que te aprecio mucho Y ahora sí Yo me despido Bye